La verdad que la exposición sobre los mangoreones fue un éxito. Sigue abierta en Sala Cultural de Antel. Y las conferencias, sobre todo, fueron un éxito porque en las conferencias hubo gente, digamos, que conoce un poco de esos temas o que le gusta y fue y participó y preguntó y se estableció un diálogo muy rico entre los profesores que vinieron de Bichadero, que fueron los que dieron comienzo a esa investigación, que aún no terminó. Quizás se haga una segunda parte. Pero ellos estuvieron investigando en todo el departamento de Rivera y en algunas cercanías más el tema de las mangueras. Y bueno, la verdad, los invito a pasar por Sala Cultural, allí en La Graciada, media cuadra de 33, que verán algo bien interesante. ¿Está abierta hasta qué fecha? ¿Puede ser visitada hasta qué fecha? Bueno, a ver, recordemos lo siguiente. La próxima actividad en Sala Cultural es la exposición del artista Pori Ferrer, Luis Ferrer. Y, además, al igual que en esta, hay exposiciones. Hay exposiciones, digo, hay conferencias. Se trata de una conferencia del doctor Eduardo Palermo y de otra del propio Ferrer. ¿Por qué? Bueno, porque el tema del campamento de purificación de Artigas es un tema muy sensible para los uruguayos, pero tenemos versiones como que a veces son poco realistas, ¿no? Entonces, estas conferencias, la verdad, creo que van a ser un poco rompedoras, por decirlo de alguna manera, en el sentido de qué pasaba en el campamento de purificación. Y, entonces, invito al público en general que, además de acercarse a ver las obras pictóricas de Pori Ferrer, que tienen que ver con un lenguaje un poco expresionista, pero que, de alguna manera, igual tienen lo figurativo y la alusión al campamento de purificación, que, además, se acerquen para escuchar las conferencias que van a estar buenas. Y, bueno, y desde ya a los profesores de historia y a los alumnos de profesorado, que creo que les va a gustar ya. Bueno, lo que tiene que ver con esta exposición, entonces, de Pori Ferrer, ¿cuándo comienza, cuál es la agenda, qué marca para estos próximos días? La agenda es que comienza el 7, a eso a las 6 de la tarde, porque tenemos las conferencias. Lo pueden ver por ahí en Facebook, está ampliamente anunciado, en Facebook y en otros medios, y ustedes mismos ahora lo van a anunciar, el 7 de abril en Sala Cultural de Antel. Esa es la fecha de comienzo.